Ángela Aguilar, la compañera de relación ahora mismo de Cristian Odar, sorprendió ayer en un concierto de Cristian Odar. La que era fanática de su relación. Sí. De la de ella y de Caso. Y de Caso, sí. Ahora, está bonita. Ella es la hija de Antonio Aguilar. Sí, exacto. Hay talento. Se ve muy bien. Hay talento. Yo no sé si hay talento, yo creo que ella está buena, en verdad. Está buena nada más. Yo no he escuchado su música. Tiene que, tiene que, ella tiene buena música. De nodar, sí. De historia. O sea, que en la música de ella hay, hay contenido en cuanto a sus letras. Ok. Hay mucho, mucho de qué hablar. Porque ella cuenta sus historias como de México, como que han pasado. Ahora, te digo yo. Una de la música de ella es de que la llorona. Te digo a ti una cosa. Ese tipo es un chuqui de la avenida. ¿Él? Sí, porque mira, él estaba con una chuqui igual que él. Con Belinda. Con Belinda. Eso era una chuqui. Antes de Casú. Sí, antes de Casú. Estaba con Belinda, ¿verdad? Uh, le hice un tiempo ahí. Dice, Belinda le estaba cogiendo mucho cuartos apretados. Eso era lo que se decía. Sí. Eh, terminó con Belinda. Que lo último que salió fue que ella le estaba pidiendo un dinero. Que ella le estaba pidiendo un dinero. Como para el dentista. Para arreglarse. Dice, ¿y tú no me vas a mandar? Coño, Belinda, tú tienes como 800 años trabajando. Oye, Belinda es vieja. Belinda participó hasta el RBD. Belinda. O sea... Tú no eres de ahora, mi niño. ¿Y qué? Tú estás pidiendo de qué. Para el dentista. Oye, ¿y tú no me vas a dar el dentista? Para el dentista. Ese se ve como muy... Se ve charro, ¿verdad? Dime tú, una gente que tiene saco de años trabajando. Porque Belinda no es de ahora. No. Belinda es de por allá. Yo creo que Belinda fue primero que RBD. Belinda es vieja. ¿Te recuerdas RBD? De vieja, ella. Y soy rebelde. Bueno, pues seguimos. Mira. Tú te tirabas de esa serie. O sea, de los noventa y pico por allá atrás. No tan lejos, pero soy de por ahí. Ok, ok. Mira, otra cosa que te voy a decir. Ajá. Entonces el pana viene, se mete con Belinda. Deja a Belinda. Y el pana, lo que tenía eran como dos tatuajitos. Ah, pues se metió con Kazú. Ahí fue que se saca todo. Se hizo tatuajas hasta en la cara. En la cara. Se hizo como... Como un... ¿Cómo se dice? Como un alcohiri en la cara. En la cara, sí. Que después él estaba arrepentido porque él quería quitárselo. Pero mírame usted, ¿cómo usted se hace eso en la cara? Oye, los artistas, ellos hay moda que van bacanas, ¿verdad? Los tatuajes son bonitos. Pero no en la cara. No, no en la cara. Pero parte de esos tatuajes que él tiene... Eso no significa nada para mí. Porque él después se lo quería quitar. Él dijo, dije, no, yo me lo quiero quitar para cuando nace a mi hija que conozca a su verdadero padre. Ese huevo que te puso. Después que él se tatúa, dije... Cuando yo me hice tatuaje, dije, este hombre está loco. Porque el tipo era un peluche. Porque el tipo tenía su carita bacana. Un peluche, ¿verdad? Ahora se ve como yo raro. Pero ahora se ve... No, se hizo todo ese tatuaje. Ya no está peluche. Y como el significado de esos tatuajes, él quería dar a conocer como que... Tú sabes que los mariachis, los que cantan ese tipo de música, el corrido y vaina... Bueno, el corrido ahora es de la nueva generación, pero lo que es mariachi, la música mexicana... Sí, porque él es lo que canta música romántica. Exacto. Se acostumbra a Andy que con su guitarra, con su traje... Y ve ese tipo entonces con todos esos tatuajes. Exacto. Su banda, trama, muy elegante, muy vaina. Pero ven acá... Él quiso romper el estereotipo, el sistema de como siempre los artistas se habían vestido. Sí. Él quiso romper el estereotipo. Sí, pero tú sabes... Él quiso hacer eso, porque él lo que debió hacer fue cantar corrido tumbado y hacerse par de tatuajes como peso plumas. Ahora, yo te voy a decir una cosa a ti. Los tígeres que se hacen tatuajes, en verdad, no son tígeres nada. Porque el tíger es tígero, no tiene... No. O sea, el tatuaje es una moda. Es una moda. Es una moda. Pero hay tígeres que se hacen dos o tres tatuajes y ellos se creen los más tígeres. Ah, sí, se creen. Venimos con un contenido duro de eso por ahí. Eso está por ahí guardado. Pero tú no te llevas bien con la gente que tiene tatuajes, ¿o qué? Sí, a mí me gustan los tatuajes. Yo me voy a hacer. Tú te vas a hacer... Pero en la cara. Ahí. Ese es tu templo. Porque, dime tú, un ejemplo, para esos países desarrollados los tatuajes no importan. El tatuaje es una cosa normal. Pero nosotros vivimos en un país donde los tatuajes... Si usted se hace un tatuaje ahí, una vainita ahí, y usted va a buscar un trabajo con un poloche así como el que yo tengo, le dice, mire, dé la vuelta para atrás y hablamos nunca. ¿Cómo? Como un tigre. Imagínate ahora una gente con un tatuaje en la cara. ¿Qué le van a decir? No, no, no. ¿Eh? No se ve muy bien. Ni lo dejan entrar de una vez y dicen, mira, ya viene un atracador. Y cuando viene a veces la gente no ha matado ni una monca. ¿Tú me entiendes? Pero aquí, un ejemplo, los tatuajes los tienen denigrados. Pero Cristian lo hizo bien con dejar a Katsu con su hija reciente. Mi hermano. O sea, esa relación. Hermano, ese tipo es un chuki, ese tipo no anda en gente. Pero mamá la fue a Ángela Aguilar, que ella agarró y le publicó, dije, tú no sé si tú viste eso. Fan de su relación. Dije, yo soy fan de tu relación. Y a los dos meses tenía el tipo agarrado por el cuello. Lo tenía agarrado, sí. Mira, pero ve acá. Incluso esa música, yo creo que ese roce salió fue cuando se grabó la música que ellos tienen juntos. Ellos se tocaron y de todo. Él estaba junto con Katsu en esos tiempos. Sí, Katsu tató, en verdad. Pero Ángela Aguilar tató y un chisma. ¿A ti como mujer te llama mala atención? Katsu. No, no, no. Katsu no, Ángela Aguilar. ¿Qué Katsu? Claro. ¿Pero por qué? Katsu es más bonita, más elegante, pero bueno, no tiene tatuaje, tiene el cuerpo. No, no, no. Yo creo que tú tienes algo con los tatuajes. Tú como que la mujer con tatuajes. Que no tengo nada con los tatuajes. Lo que pasa es que hay tatuajes que tú te puedes hacer uno o dos. No llenarte el cuerpo de tatuajes que no se te va la cara, mi hermano. Ajá. ¿Tú estarías con una mujer que tenga tatuajes hasta donde le dice el Cirilo? ¿Cómo tú ves? Está bien. Una mujer, ok. Una mujer, un hombre cualquiera. Se puede hacer un tatuaje. Los tatuajes no son nada. Pero saber dónde tú te lo vas a hacer. Saber cómo tú te lo vas a hacer. Saber cuántos tatuajes tú te vas a hacer. Porque dime tú, una gente dice que con 100 tatuajes regados en el cuerpo. ¿Eh? ¿Cómo tú ves eso? Se ve en verdad muy ensayurado. Los tatuajes ya... Pero en el caso de Katsu, ella se ve bien con los tatuajes. Ok, ella se ve bien. Ella se ve bien. ¿Cuántos ella ya tiene? Tiene como 30 años. Cuando ella tenga 80 años, ¿cómo ya se va a ver con ese tatuaje? Tranquilo, porque no es la primera persona adulta de esa edad que va a tener tatuajes. Yo te digo, yo no estoy en contra de los tatuajes. Yo me voy a hacer parte de tatuajes. Yo creo que sí. Pero lo que te digo es que se ve feo. ¡Se ve feo, mi hermano! Una gente llena de tatuajes y que tatuajes en la cara y de todo. Bueno, yo quiero mucho a la gente que tenga tatuajes. No significa nada. Que no tenga tatuajes. Para mí todo el mundo igual. Todo el mundo igual. Pero yo no estoy... Pero yo estoy entendiendo... No lo estoy denigrando. Yo no soy psicólogo. Yo estoy entendiendo que tú tienes algo en contra de la gente que tiene tatuajes. Ah, pues este hombre... ¿Y de dónde es que tú eres? ¿De dónde tú viniste hoy? ¿Tú viniste a pie de Villama y ya fue? No, no, no. Porque eso es lo que tú estás dando a conocer. No sé de Villama y ya tú me dices. Que tatuajes, que tatuajes, que caso no te cae bien por los tatuajes. Que Cristian Odal no te cae bien por los tatuajes. Ah, pues te quiere... Que yo sea enemigo de ella. Que Ángela Aguilar te cae bien porque no tiene tatuajes. Escucha, hermano. ¿Me vas a dejar hablar? Dale. Dije que los tatuajes son bonitos cuando tú te haces dos o tres. No, cuando tú te llenas tu cuerpo de tatuajes. ¿Tú no lees la Biblia? Tu cuerpo es un templo. Claro, es un templo. Y cuando tú te haces un tatuaje, primero, tú no te puedes nunca hacer en nombre de una persona que falleció. Porque a Dios no le gusta la gente que idolatre. Entonces, cuando tú te haces el nombre de cualquiera, puede ser hasta tu mamá, que Dios la tenga en gloria, que no le pase nada malo nunca. Tú estás idolatrando. Y a Dios no le gusta idolatrar. Entonces, yo no estoy diciendo... Como vuelvo y te digo por quinta, tercera, mil veces. Ok. Yo no estoy en contra de los tatuajes. ¿Verdad? Pero tú no te puedes agarrar y llenar el cuerpo de tatuajes. Entonces, si yo me hago un tatuaje de mi mamá, y mi mamá, que Dios ni quiera, parte... De otra persona, que no sea tu mamá, que esté allá. Bueno, que esa persona se vaya. Entonces, yo estoy idolatrando. Claro. Aunque sea una persona muy cercana a mí, y yo me haya hecho ese tatuaje en vida... ¿Y no se murió? Pero se murió... Ah, no. Si tú te lo hiciste en vida de una persona que tú admiras y quieres mucho, y es parte de tu familia, no importa, está viva. Ahora, si se murió, ya no importa el tatuaje que queda ahí. Es cuando una persona se muere, y tú te lo tatúas. Ahí sí. Pero ya tú tienes el tatuaje, porque si tú te tatúas mi nombre ahí, y yo me muero. Exacto. Pero ya eso se va a quedar ahí, pero tú lo hiciste cuando yo estaba en vida. Bueno. Pero espérate. Oye, otra cosa. No te vayas, espérate. No, yo estoy aquí. Hay una relación. ¿Cómo tú llamarías esa relación que yo te voy a decir ahora? Dale, dile, para yo decirte. Según, presuntamente y alegadamente, María Chibuda, el que dice, es el tiempo perfecto. Sí. Y Mami King, o Kimberly. Anoche me di cuenta que se llamaba Kimberly. Yo no sabía cómo se llamaba. No te hagas loco, que tú se quedó contenido de ella. No, pues, y la en Telegram. Eso está viral. Mi hermano Enrique, si le gusta, hermano. Se fue esta tarde. ¿Qué tú piensas de esa nueva pareja? Bueno, esa... María Chibuda y Mami King. Esa pareja es temporal. Va a durar poco. O sea, se va a quemar la fiebre, aquí para allá, de allá para acá. Pero es temporal. Yo no le doy a esa relación. Yo no le doy. Más de cuatro meses. Pero ellos tienen como tres comiendo callados y ahora fue que salieron a la luz pública. Pero ahora es que ellos van a aguantar la presión. Y ayer fueron en un sitio donde dice que ahí sí es que ha separado matrimonio. Ah, sí. Entonces, ¿tú crees que de ahí ya se rompan lo de Mami King y María Chibuda? Pero contando desde ahora, ellos no van a durar más de cuatro meses. Ahora, yo te voy a decir una cosa a título personal. Yo veo esa relación media rara porque María Chibuda todo, en verdad. Tiene su flow, tiene... Vamos a suponer, tiene su cuarto. Pero es como no es tiger para esa tipa. Porque tú sabes que esa tipa anda a rular. Chucky 073. Ella anda a rular, pero yo creo que con mariachi... En sí, ella andaba buscando algo como más estable. O sea, como una persona más adulta. Más adulta por la edad que tiene mariachi. Ahora... Pero esa muchacha está joven, entonces ella no... Ella está muy joven para la edad que tiene mariachi. Ella no va a agarrar y... A temprana edad va a agarrar ya... Está agarrando batón. Se va a cansar, se va a cansar, ¿verdad? Es lo que quiere cantar a la trulada. No se va a cansar, ¿verdad? Tú no la has visto dando candela a ella. Bueno, me ha enseñado, tú sabes. No, pues tú eres ciego. ¿Cómo que te han enseñado? Me ha enseñado. Dije que tú no tienes Telegram. Pana como tú que tienes Telegram. Pana como yo. Ah, porque tú no tienes Telegram. Yo lo tengo, pero no lo uso. Señor, esto está yo el del contenido. No, 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 no. No, no, no.